La Administración Distrital desempeñó las audiciones de canto para 10 niños que apuntan ir al programa nacional La Voz Kids Colombia, donde demostrarán su talento. Gracias a la gestión de la alcaldesa María Milzen Angulo Guevara, el día de hoy hicimos audiciones con niños entre 7 y 14 años para identificar dos personas que irán a representar a Tumaco en el programa La Voz Kids. Entonces esto fue muy gratificante, ver tanto talento en nuestro distrito, padres y madres acompañando todo este proceso de sus niños. Esto no termina acá, seleccionaremos dos niños o niñas que irán a participar de este programa, pero continuaremos con un curso de producción musical y vocalización con los otros niños. La Casa de la Cultura tiene las puertas abiertas para todos los niños de Tumaco que quieran participar de este proceso, están cordialmente invitados. Sabemos que en Tumaco hay mucho talento y estamos muy contentos y agradecidos de poder haber hecho esta importante actividad. Estamos ahorita a la espera de informarles quiénes fueron las personas que pasaron este primer filtro. Pero sigamos apoyando el talento, que hay mucho talento en Colombia y mucho talento en el Pacífico. Luego de un casting de dos rondas, los participantes provenientes de distintas instituciones educativas del distrito demostraron que en Tumaco hay talento. Por lo tanto, desde la administración daremos continuidad a espacios donde los talentos promesa puedan exhibir sus dones y alcanzar sus sueños. Lo primero me sentí muy contenta, en un momento me sentí preocupada y pues estoy muy contenta y pues quiero que ojalá me elijan y pues voy a cantar una parte de la canción. Tú me rompiste los sueños con tu ego y tu silencio, no vengas a reclamarle mariposas a este invierno. Tú misma le dibujaste nubes negras a este cielo, tú me diste tempestales mientras yo quería un te quiero. Lamento comunicarte que aprendí de tus errores, amanecí en otra cama que en verdad merece honores. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundos, pues somos hijos del gran yo soy. Odio siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos. María Milsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital